El colectivo Voz de los Desaparecidos se ha encargado de darle seguimiento a las desapariciones que ocurren en el estado. Sin embargo, fueron un total de 134 las fotografías que se colocaron en el llamado Árbol de la Esperanza. Al retirarlo, las 134 personas continuaban sin aparecer. Quiero compartirles que tristemente ninguno de estos desaparecidos fue localizado en este mes que permaneció su foto en este árbol. Iniciamos este 2024 con pie de lucha. Iniciamos este 2024 resistiendo y perseverando para que los derechos de nuestros desaparecidos y sus familias se hagan dignidad. De acuerdo con las estadísticas por parte del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en la entidad poblana de las 397 personas menores de edad no localizadas, el 67.5% son mujeres, es decir, 268 víctimas. Y es que durante 2023 Pueblo ocupó el segundo lugar nacional en la desaparición de niños y niñas con 397 reportes de menores desaparecidos, lo que significó el 19% del total nacional, que fue de 2140. Y es que la preocupación por parte de los familiares crece derivando de la falta de las políticas o bien que no se cumplan con sus actualizaciones. Nosotros no tenemos claro cómo es que están realizando el nuevo padrón de personas desaparecidas. Nosotros hace dos días estuve buscando yo en el registro nacional algunas personas que nosotros tenemos de desaparecidos, por ejemplo, inclusive busqué el caso de mi hijo, que aunque ya lo encontré, no aparece de ninguna manera, ni como desaparecido ni el nuevo estatus de localizado. Son los colectivos quienes piden a las autoridades el respetar los derechos, el poder brindar la información correcta hacia las familias que se encuentran en esta lucha. Si las políticas públicas que se implementan no se están basando en la información real, esas políticas públicas van a ser fallidas y no van a dar los resultados que los familiares, que los colectivos que luchamos por ellos esperamos que es encontrar a nuestros desaparecidos. Para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.